En nuestra identidad se esconde un nombre, un propósito, una herencia. Es aquel que rompe la matriz, el que bendice su tierra. El primero al sacrificio, es el de la doble porción. El primogénito entre los muertos, el que rasgó el velo en dos. Él es el vencedor. Santiago en Llamas 2023, primogénito, la herencia de la doble porción. El primero al sacrificio, primogénito, la herencia de la doble porción. Estos son los mandamientos, amarás al Señor y solo tienen esos diez. No, hombre, son un montonón. No dice el Señor, te sugiero que te esfuerces. No, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Yo quiero leer un pasaje o unos pasajes de la Escritura esta mañana y platicando unos minutitos con el apóstol Sergio ayer de todo lo que nos ha estado enseñando. Quisiera que leímos la primera parte, que es muy familiar, del Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 18. Lucas capítulo 8, verso 18. Este pasaje, aquí en estas Biblias, dice, mirad como oís. Esto es lo que quiero que usted vea ahí, mirad como oís. Fíjese bien en la manera como escuchan. Y viendo esto un poquitito, es todo lo que nos han estado explicando en todas estas jornadas de predicación. Mirad como oís. Tengan cuidado de lo que escuchan. La palabra blepo, que nos han estado enseñando en la 911, es tengan cuidado, pongan atención, fíjense. Y no solo es de escuchar, sino saber como escuchar. Y entonces, al ver esto, a mí me gusta buscar una manera de entrar a la Escritura. Porque usted sabe que nuestros oídos hay que cuidarlos, es de lo más importante. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y dice, el oír el rema de Dios. Entre las poquitas cosas, hoy en la mañana, me sabe que me hubiera gustado haber estudiado hoy, ser un otorrinolaringólogo. Eso, me hubiera encantado, porque ellos saben de los oídos. Pero entre las poquitas cosas que he aprendido del oído, es que tiene un par de líquidos ahí. Linfa y endolinfa, y ahí están los líquidos. Si están a buen nivel, usted no se da cuenta, pero usted camina, usted camina perfectamente. Pero cuando en el oído, en el oído, los líquidos no están bien, de pronto hay, hermano, hay desequilibrio. Si me mira a mí caminar medio helado, he venido lesionado aquí con ustedes, hombre. Cuando uno ya está en el sexto piso, me puse a jugar con mis nietos, y me desgarré el talón de Aquiles, y por eso usted me miraba con tenis predicar. Pero le decía, Billy, me siento avergonzado estar predicando con tenis. Los hermanos han de haber dicho, ya está en la crisis de la edad del hermano Germán, que quiere ponerse joven ahí, ¿verdad? Pero hoy sí ya vengo con uno de mis zapatitos que me compré ayer en Arauco, por ahí así, desde ahí, ¿verdad? Eso sí, si me mira caminar raro, así como loro en sartén caliente, porque los estoy acostumbrando. Bueno, pero es para que rompamos un poquito aquí y entremos de lleno bien. Entonces, mire, el equilibrio está en el oído. Y el equilibrio del cristiano también está en el oír. Las grandes, hermanos, los grandes problemas de nosotros como pastores y de la gente es cuando viene comezón de oír y nos vamos por otro lado, porque qué tremendo es cuidar el oído. Y como el apóstol ha estado poniéndonos ahí, que tenemos que tener ese cuidado, esa palabra blepo, y entonces yo quiero que estudiemos un poquitito cómo estamos oyendo, y entonces la base que quiero llevarlo es que hay un nombre en la Biblia. Los nombres en la Biblia son oficios, son oficios. Y Simón o Simeón es escuchar. Y entonces ayer en la noche me puse a leer un poquitito y a buscar todos los varones en la Biblia que se llaman Simeón, porque es escuchar. Y entonces quiero hacer un recorrido. Y mire, todo el propósito es seguir con lo que está enseñando el apóstol Sergio, pero el trabajar el oído. Este, por eso le decía, ser otorrinolaringólogo. Mejor solo otorrino, ¿verdad? Porque ya mucha palabra esa, pero otorrinolaringólogo, que espiritual para que sepamos cómo estamos oyendo. Y entonces déjeme iniciar después de estos minutitos que estoy tomando aquí con usted. Acompáñenme al Evangelio de Juan. En el capítulo 13, entonces en el verso 6, dice la Escritura. Entonces llegó a Simón Pedro. Vuelvo a la carga porque lo que quiero es, ¿qué vamos a hacer? Voy a buscar a todos los que se llaman Simón. Vamos a buscar la mayoría de los que se llaman Simeón, porque eso significa oír. Y entonces al verlos a ellos, vamos a saber cómo oyeron, hermano, al Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué beneficios tuvieron? Y entonces dice aquí, cuando llegó a Simón Pedro. Simón, el que oye. Este hermano le dijo, Señor, Tú lavarme a mí los pies. Jesús respondió y le dijo, ahora no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pero le contestó, jamás me lavarás los pies. Mire el oído. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Mire este Pedro cómo es. Entonces no solo los pies, sino también las manos, la cabeza y todo. Lávame completamente. Ahora, está el Señor, hermano, en Juan capítulo 13, hay algo muy importante, Juan capítulo 13, me parece a mí que el Señor mira su reloj y dice, ya me voy, ya, 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 creo que ya mi ministerio terrenal está terminando y veo que me falta un poquitito con los discípulos que tengo. Y entonces le dice, ¿saben qué? Le voy a dar una lección que no espero que ustedes vayan a olvidar, le voy a dar una lección. Esa fue de las últimas lecciones que el Señor le da. Y entonces lo que hace es que le va a lavar los pies, le va a lavar los pies a los discípulos. Y aquí tenemos que aprender, no solo oír, sino ver cómo lo vio Pedro. Entonces, ahora el Señor está enseñando algo que no funciona, hermano, en la calle como funciona aquí. Que ahora el Señor le dice, ¿saben qué? Voy a lavar los pies a ustedes. Y entonces, hermano, todos están listos, pero Pedro, que era la voz cantante, le dice al Señor, Señor, al revés. Tú no me lo vas a lavar a mí, yo no voy a permitir eso. Yo no voy a permitir que tú te humilles aquí, Señor. En todo caso, yo te lo voy a lavar a mí. Entonces le dice al Señor, no, es que así no funciona, así no funciona. El mayor es el que va a servir al menor. Y él le dice, es necesario, Pedro, que te lave los pies. Pero voy a repetir esto, es necesario, Simón, Pedro, que te lave los pies. Cuando él escucha que el Señor lo va, hermano, a lavarle los pies, él no entiende cómo son las cosas en el mundo espiritual. Y entonces él le dice, Señor, todos se van a dejar, yo no me voy a dejar. Mire, mire, a ver, ¿se recuerda usted qué significa Pedro? Pedro, no, nadie, piedra, dureza, es oír, uno escucha, pero uno pone sus ideas antes que la doctrina del Señor. Entonces uno dice, no, es que no funciona aquí. Yo tenía un hermano, solo para que nos sirva eso. Me dice, Pastor, vengo a todos los cultos, vengo a recibir algunas enseñanzas, no me pierdo ninguna, vengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Digo, mi deseo aquí en la iglesia con usted es crecer y desarrollar. Qué bueno, hermano. ¿Y qué quiere ser? Ay, hermano, yo voy a llegar a ser anciano, no voy a faltar ningún culto. Es más, culto es que usted no viene, Pastor, me dijo. Yo voy, yo sí vengo. Y entonces, ¿sabe qué me dijo? Bueno, y le dije yo, ¿y para qué quiere ser anciano? Entonces, ¿sabe qué me dijo? Ah, porque cuando yo voy a ser anciano, voy a ponerle al pueblo, pero mire, ahí va a ver, me dijo. Ay, le dije, hermano, te digo algo, estás totalmente equivocado. O sea, ¿qué crees tú? Va a ver cómo voy a mandar aquí, le voy a poner a todos haciendo las cosas bien, me dijo. Le dije, mira, te puedo decir algo, estás totalmente equivocado. Aquí el que va creciendo empieza a servir a otros. Tú no viniste aquí a dar orden para ver cómo te sirven, aquí está al revés. Si quieres algún día estar entre liderazgo, es que el mayor, los mayores, servimos a los menores. La gente nueva que viene, nos levantamos de nuestro lugar para que ellos se sienten ahí. La gente nueva que viene, somos sus hermanos mayores para servirles. ¿Sabe qué? No había entendido él en su oír, él pensó que era, hermano, como allá afuera, que si usted tiene toda la autoridad, todos le van a servir. Hasta el mismo Jesús dijo, ¿saben qué? Yo no vine para ser servido, vine para servir. Le decía la última vez, la posición más grande en el Evangelio, hermano, es poder servir. Entonces, él entiende, pero lo que él todavía no entiende es que le tengan que lavar los pies. Pero cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Si no te lavo, oiga, si no te limpio, si no te quito esa dureza, no tienes parte conmigo. Entonces, el corazón, hermano de Pedro, ahí se doblega, le dice, ¿sabes qué, Señor? No, entonces sí, lávame. Y ¿sabes qué? No solo los pies, lávame la cabeza, mis pensamientos, lávame por completo. Quiero estar de una manera bien delante de ti. Entonces, cuando estoy viendo ahorita aquí a Pedro, es una dureza que traemos de afuera. Es traer nuestras ideas, hermano, de allá del mundo, de cómo funciona, y enfrentarnos en nuestro oír a los principios de la Escritura. Y es que, hermano, cuando uno conoce, y usted tiene que trabajar su oído, ¿para qué? Para entender los principios del reino. Por ejemplo, esto es muy importante, el mayor es el que sirve. Eso es muy importante. ¿Quiere ser usted mayor aquí? Entonces, dedíquese a servir a los demás. Punto número uno. Punto número dos, hermano, dice aquí, que mayor cosa es dar que recibir. Hermano, piensa, ¿cómo piensan allá? Es como se piensa en el mundo, que es mejor estar uno pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. A mí me gusta cuando su pastor está enseñando y dice, ayúdame, ¿verdad? Consuélame, solo para adentro, para adentro. Nunca damos. Y aquí, dice la Escritura, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Nuestro oído tiene que estar listo para los principios bíblicos, para los principios espirituales. Mire, ya leyó uno que dice, hermano, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrán, uno. Entonces, yo no sé, por ejemplo, usted dónde viva, no sé qué usted hace, no sé qué usted tenga, pero lo que usted posea, hermano, cuídelo, trabájelo bien. Mire, por ejemplo, está usted en una casa alquilada, no la trate mal, trátela bien, póngala bonita, siempre esté limpia. Vaya, tiene usted un su carrito, bueno, aquí todos tienen su bonito carrito, pero allá en mi país todavía permiten carritos así, hermano, difíciles, que tienen tuberculosos, usted lo arranca. Hay que tose un poquito todavía, ¿verdad? Pero yo tenía un hermano allá que tenía un su carrito así, medio tuberculoso. Y entonces él salía y le pegaba una patada al carro, nunca lo limpiaba. Entonces, un día, los niños lo agarraron como de columpio o de resbaladero. Se subieron al carro, y de arriba y se tiraban y cuando él los vio, hermano, hermano, pastor, mire qué pasa. Le dije, vení, te puedo decir algo. Tú tenés la culpa. Los niños te ven cuando lo pateas, nunca ven limpio ese carro. No, si yo no tengo nada que aquí y que allá. Le quiero contar rápido eso. Fui a su casa. Él no me invitaba nunca. La iglesia, era una iglesia ya numerosa, grande, era una iglesia hermosa. Teníamos como unos siete miembros. Yo los iba a traer, yo los iba a dejar, yo hacía de bus, hermano, íbamos. Y entonces, un día, los fui a traer, y les dije, regáleme un vasito de agua. No, allá tomamos. No, no, yo quiero tomar aquí. Hermano, quiero entrar. ¿Y sabe por qué no querían que entrara? Porque el piso era de tierra. Aquí, esto es como cementito, no sé cómo le llaman ustedes a esto. Pero el piso de ellos era de tierra, entonces le dio vergüenza. Entonces, yo le dije, ¿sabe qué, hermanos? No les avergüence, esto es lo que Dios les ha dado. Cuídenlo. Pase la escoba. Sí, está bien, quite el polvo, por lo menos el de encima. Hágalo así. Hermano, ellos cambiaron su mentalidad. Empezaron a limpiar la casita. Empezaron a arreglarla. ¿Sabe qué? A los dos años habían hecho segundo piso. Porque hay un principio bíblico que uno debe entender. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrán. Si usted quiere desarrollar y crecer, hermano, dé gracias con lo que tiene, aunque sea poco. A ver, ¿se recuerda de Cristo Jesús? Un ejemplo tremendo, creo que lo platicamos. Cinco panes y dos peces para cinco mil. Yo siempre lo digo, yo hubiera dicho, qué tacaños esto, Señor. ¿Cómo que solo van a dar un par de panecitos y unos cuantos peces? Y miren qué montonón de gente hay. No dijo, ay, Señor, ni modo. No, dijo, Padre, abriendo sus ojos, Padre, gracias por estos cinco panes y por estos dos peces. Te agradezco, Señor. Y cuando Él dio gracia, principio bíblico, que usted tiene que saber escucharlo, es dar gracia por lo que uno tiene. Es poquito, sí, de gracia por lo poquito que tiene. Pero ¿sabe qué? Tiene salud. O está en la casa de Dios, hay oportunidad de bendición. Entonces, su oído tiene que ser un oído que aprenda los principios bíblicos. Entonces, por eso, mirad cómo oís. Ahora, voy a dar un giro por aquí. Venga conmigo al libro de Génesis, capítulo 49, en el verso 5, aparece otro Simón. Este es un Simeón. Este es Antiguo Testamento. Simeón y Levi. Simeón es oír. Oiga lo que dice su padre. Son hermanos. Sus armas son instrumento de violencia. Mire, en su consejo no entra mi alma. En su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres y en su obstinación descarretaron bueyes. Mire, maldita su ira porque es feroz. Déjeme que me quede hasta ahí un poquitito. Lo que me llama la atención es que aquí hay otro Simeón. Y Simeón es la forma en cómo uno oye. Mirad cómo oís. Esto es lo que le quiero grabar. Y entonces, hermano, dice ahí que es violencia. Y fíjese cómo es esto. Violencia habla de desnudar. Y entonces esto me habla a mí de escuchar algo de algún hermano y desnudar su alma. Mire, mire qué cosa. Yo recuerdo en la Biblia está el libro de Esther. Y en el libro de Esther usted se recordará que hay una competencia ahí para ver quién va a ser la que se va a casar con el rey. Usted sabe la historia. Es como un misuniverso. Y entonces a Esthercita la cuidan. La ponen seis meses, hermano, en ahí con sus... Dice, mire, dice que le ponían afeites. Dice, dice que la ponían hermosa, que en Saumerio le daban, hermano, perfumes, la cuidaban, qué sé yo, manicure, pedicure, todo lo que usted quiera. Pero entonces ahora se imaginan los que se encargaron. Por ejemplo, había varones como los eunucos que se encargaban de algunas actividades y había también doncellas que se encargaban de las labores más íntimas, dice ahí. Pero lo que lo quiero trasladar es que vaya, por ejemplo, hermano, que le hicieron pedicure a Esther. Y entonces le hicieron, y se imagina, en algún momento Esther venía, hermano, de dificultades, era el pueblo judío. Tal vez sus uñas no estaban muy bien. Tal vez, hermano, había que hacer algunos afeites, ¿verdad? Decía, gloria a Dios, y Dios mío, se miraba ahí como que hubiera algo por ahí. Lo que le quiero trasladar es que los que hacían eso no iban después a contar. Ay, fíjate que estuve haciéndole el pedicure a Esther y vieras. No, no, no. Una cosa terrible. Esas uñas eran garras lo que tenía. Aparte tenía esto, tenía lo otro. Entonces, ¿sabe qué? Estaban hablando de quién? De Esther, oiga. Estaban desnudando el alma de Esther, los secretos de Esther. ¿Y Esther quién era? Iba a ser la reina. Iba a ser la esposa del rey. Lo que estoy tratando de decirle es que a veces nos enteramos por los oídos de lo que los hermanos viven. Y entonces, mire cómo oímos. Oímos y vamos a contarlo. ¿Ya sabes de el hermanito aquel? ¿Ya viste aquel que se sienta allá? ¿Ya te diste cuenta que ella se sentó en un lugar y él en otro? Parece que están peleando, fíjate. Ah, peleando. No, hombre. Yo creo que se van a dejar. Es más, yo creo que son al final del culto hablan con el apóstol Billy porque se van a divorciar. Mire cómo va todo. Y de repente, ya se corrió que se va a divorciar. Y entonces, ¿están hablando de un hermano? Sí, pero el hermano es parte de la iglesia. ¿A dónde me lleva el hermano Germán? Que si es parte de la iglesia, es parte de la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo oímos los defectos de los hermanos y los problemas de los hermanos. Porque si nosotros vamos a hablar, hermano, de ellos, estamos hablando de la esposa del Señor. Por eso yo me imagino los que hablaron de Esther y después Esther iba de reina ahí. ¿Se imaginan cuando la estaban presentando y pasaba Esther solo viendo a que él habló de mí? Aquella que más ha dicho a haber sido terrible y yo hablé de ella y ahora es la reina. Lo que estoy tratando de decirle es una vez más, mirad cómo oís. Cuando oiga usted un problema de los hermanos, hay que orar por ellos. Porque hermano, ¿sabe qué es en la Biblia? Dice Gálatas 6.1 Vosotros que sois espirituales, cuando veáis que algún hermano ha tropezado, ha caído, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal. Y pero lo que a mí me llama la atención es que dice, no vaya a ser que tú también seas tentado en lo mismo después. Entonces, cuando oigamos de un hermano, mirad cómo oís. Y por eso decía el apóstol Sergio, hay que tener cuidado, como uno oye. Aquí estoy viendo que estos eran, sus oídos eran instrumentos de violencia. porque oían e iban a contar los defectos de los hermanos. Y entonces es hablar de la esposa de Cristo. Por eso, una vez más, cuando oigamos que algún hermano tiene problemas, entonces, pues fíjese hermano, qué bueno que me contó hermano, vamos a orar por él, oye. Qué bueno que me contó hermanita, vamos a orar por él. No, pero ya te diste cuenta, sí, sí, pero ella está pasando eso ahorita, no vaya a ser que tú y yo la pasemos después. Entonces, ¿sabe qué hermano? Lo que se me viene, estábamos viendo el templo de Salomón, ¿se recuerda? Donde tenían ahí, el lugar donde se lavaban los sacerdotes, ya no era un lavacro, eran doce bueyes que se ponían ahí. Y se ponían los doce bueyes, espalda con espalda, los doce así hermano. ¿Sabe qué? Para protegerse. Todos hermano, estaban, mire, todos se cuidaban las espaldas. Ustedes están viviendo un avivamiento, mirad cómo oís. ¿Sabe qué? En el avivamiento es, nos cubrimos. Aquí, está, fíjese que la hermanita Rosanita le está pasando eso, oremos por ella, nada más. Fíjese que el hermano, aquel hace rato que no lo veo, ya vemos, ya quiere atraerlo. Porque hermano, tal vez usted nunca ha estado caído. Pero los que alguna vez, siendo cristianos, comimos del polvo, sabemos lo que eso, hermano, lo que eso repercute, lo que uno siente. Y qué bonito que en lugar de hablar de uno, dicen, hermano, estamos orando por usted. Hermano, ¿sabe qué? Porque eso sabe, eso es parte del avivamiento, que nos protegemos. Entonces, estos oídos de Simeón, el hijo de Jacob, desnudaba. Y por eso, todo el mensaje de esta mañana, como el apóstol nos ha dicho, hermano, es, tenemos que saber cómo estamos oyendo, si aquí está el secreto. Miren, déjenme avanzar un poquito más. Mateo capítulo 26, estamos haciendo un, estamos haciendo, ¿sabe qué? Estamos revisando los oídos de la congregación. Dice aquí, y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón, otra vez, pero ¿cómo estaba este Simón? Leproso. ¿Simón qué es? ¿Qué significa Simón? Oír. Entonces, este es un oír leproso. ¿El leproso cuál es? Que tiene un problema en la carne. Mire, y claro, yo antes me imaginaba, en algún momento, la lepra, ¿verdad? Porque este es un, este es, sabe que este es una oreja leprosa. Usted no ha escuchado, seguramente su apóstol también lo dice aquí, que es una frase de nuestro apóstol Sergio, yo la uso bastante. Entonces, yo digo algo y le digo, hermanos, escúchame con oídos circuncidados. ¿Escuchaba usted esta frase? Es, ¿sabe qué significa? No me oiga con, con oídos carnales. Esto es espiritual, aquí tenemos que saber cómo, cómo estamos. Por eso, mire cómo, cómo se debe oír, porque esta, este es Simón, y aquí hay muchas cosas, este es Simón, esta forma de oír, es que está enferma de lepra. Y yo antes me imaginaba, que la lepra era sólo carne viva, y al contrario, es, en algún tipo de lepra, lo dejan a uno insensible. A veces yo pensaba que si alguien tenía lepra y le echaban limón, Dios mío, era, se iba a revolcar del dolor, pero no, se secó, hermano, está seco, se secó. ¿Sabe qué? No hay tacto, no hay sensibilidad, oyes y no te doblegas. Entonces, este es el oír insensible, mire qué cosa, oír insensible, le perdió, hermano, toda sensibilidad, cada uno de estos personajes, hermano, me hablan a mí de muchas cosas, pero la lepra, cuando se habla de lepra, es contaminación, la lepra no se sana, no, la lepra se limpia, usted no va a ver, es muy difícil leer en la Biblia, y le sanó la lepra, casi siempre usted vaya a revisar, lo dice, y le limpió la lepra, ¿qué quieres que te haga? Que me sane el Señor, entonces, ¿sabe qué dice el Señor? Se limpio, le dice, no le dice se sano, se limpio, eso es, que hermano, ¿cómo nos contaminamos? No solo con la vista, sino con el oír, con el oír, fíjese que, Dios mío, esto es tremendo, hace unos, cualquier cantidad de años, yo estaba con el apóstol Sergio, y tengo como 30 años de estar en Honduras, hace unos 35 años de esto, el apóstol Sergio terminó de predicar, y dijo, hermano, cuando ustedes estén sentados, en las tertulias, ahí platicando, comiendo algo, y empiece la gente a murmurar, usted levántese, y diga, hermano, no voy a murmurar, y se va, y así, así, entre todo el mensaje que él dio, algo dijo, y yo, hermano, estaba, estaba ya en la iglesia, y me había llamado ya el apóstol Sergio, para ser anciano, con otros que estaban ahí, otros ancianos, otros ancianos, y había esto, no sé si contárselo, porque como usted tiene un oído bueno hoy, tiene un oído lindo hoy, le voy a contar, en medio de los ancianos, hasta había un familiar, del apóstol Sergio, un familiar, y empezaron a hablar, de que, ya viste los zapatos, que está usando el pastor, yo los vi, y son caros, y ese trajecito nuevo, empezaron a hablar de él, y yo, dije, no puede ser posible, entonces le dije, hermanos, me levanto, les dije, que pasó Germán, que estamos hablando, no me levanto, porque el apóstol dijo, que cuando alguien empezara a murmurar, se levantó, así que hermanos, Dios los guarde y los bendiga, me levanté, la reunión de ancianos, y usted sabe, que me fui pensando, se van a ir a quejar, y dije, que se quejen, que se quejen, y si se quejan, yo le voy a decir, si apóstoles, que empezaron a hablar, de una persona, hermanos, les cuento, de quien estaban hablando, ustedes, ya sabía mi plan, maquiavélico, si usted quiere, verdad, pero, note, es que, a veces, en esas tertulias, tan sencillo, es que empieza, una murmuración, ya se contaminó, uno el oído, ese es un, ese es un oír, que se, que se contaminó, y por eso le decía yo, que linfa y endolinfa, son los, los líquidos, que nos hacen estar, hermano, equilibrados, pero de pronto, este hombre, es insensible, a lo que oye, y es que, está contaminado, mire aquí es, contaminado, insensible, es más, en este pasaje, usted se recuerda, que este, este llega a la casa, y voy a ver, si lo, si lo encuentro aquí, este, este pasaje, de Mateo capítulo 26, este hombre llega a la casa, hermano de este Simón, el leproso, y sabe que, ni lo atiende, en cambio, la otra mujer, se fue hermano, le tiró a sus pies, y todo eso, hizo el otro, y entonces, me llama la atención, que cuando uno está, con un oír, insensible, sabe que, uno no viene, al culto bien, si uno no viene, sabe que, de espectador, por eso, mirad, como es, porque entonces, usted viene a ser, parte del culto, o a ser espectador, a la como Dios bendice a aquel, a la que hermana, está llorando, ay aquel está hablando, en lenguas, ay que bonito, estuvo el culto, señor, ahí me habla, por una profecía, está como espectador, por qué no, por qué no señor, en lugar de decir, aquel está hablando, en lenguas, yo voy a hablar en lenguas, señor, tú visitando a aquel, no visítame a mí, oh señor, sabes que, no me siento bien, voy a tus pies, por eso, hermano, uno tiene que saber, si viene uno, a ser protagonista, porque este era la casa, de Simón el leproso, este era la casa, sabe que, del que tenía oído insensible, y entonces, uno empieza el culto, y uno viene, solo de espectador, a ver cuántos se sanan, no, a ver me vas a sanar, a mí es que sabe, que es lo lindo, de un avivamiento, es la expectativa, con lo que usted viene, es la expectativa, con lo que usted viene, bueno voy a llegar, voy cansado, voy a ir atrás, en lo que se acaba el culto, usted no va a recibir nada, sí, porque su oído, va a estar insensible, el mensaje, puede estar hermano, llegando, y usted, amén, gloria a Dios, pero cuando uno, uno hermano, tiene un buen oír, uno no va a ser insensible, y otra cosa, es que Dios, se esté hablando, hermano y sabe que, también, como decía Billy, creo que a todos nos ha pasado, uno aprende de su pastor, le digo algo, los mensajes son hermosos, pero, se aprende a veces también, cuando no están predicando, nos enseñaba el pastor David, la verdad, de su proceder, y esas cosas, uno lo ve, uno puede entenderlo mejor, y entonces, cuando, está la predicación, está Dios hablando, uno tiene que saber, uno mira, sabe que, mídase usted hoy, Señor, estoy sensible a tu palabra, estoy, estoy recibiendo algo, mire, le decía yo, la expectativa, de como viene uno, le voy a contar esto, me habló un hermano a mí, y me dijo, Germán, yo sé que ustedes, son guerreros, que él va a otra iglesia, en Estados Unidos, él va a una iglesia, nos conocemos, desde niños, pero él va a una iglesia, en Estados Unidos, y me dijo, te quiero contar algo, a veces nosotros, nos levantamos, hermano, está como guerreros, verdad, nos levantamos, Padre, gracias, desde el 10 de la mañana, pongo mis pies, sacerdotales, Señor, no sé cuánto, contra cuánto demonio, me voy a enfrentar, antes de llegar al culto, así, y usted va en el carro, reprendiendo hermano, hablando en lengua, poniéndose la armadura, y una sombra pasa, y hasta el hermano, lo está reprendiendo ahí, esa es una vida, que se vive muchas veces, pero este hermano, me dijo, Germán, fíjate que, yo no, ya no quiero amanecer así, no quiero amanecer, en pleito siempre, mira, me dijo, esto es como, como el cuarvo, que va al pleito, contra la carne, y ahí va siempre, pero, yo quiero amanecer, me dijo él, como el colibrí, hermano, no se carga, usted no va a ver un colibrí, estresado, duerme los pajarillos, y dice, hoy, seguramente voy a comer, una buena miel, seguro, entonces, sabe que me dijo, el mejor me levanto, Señor, gracias por este día, estoy en medio de un retiro, hoy Señor, vivo en Santiago de Chile, ay Señor, estoy en una iglesia, con avivamiento, que lindo llegar allá, sé que el que me encuentre, va a ser una conexión divina, sé que si en la calle, me detengo, y va a haber algo, Señor, sé que va a ser algo, que tú me vas a provocar, o lo voy a bendecir yo, o él me va a bendecir, si no tengo trabajo, voy a encontrarlo, sé Señor, que si ahora no tengo, voy a encontrar uno mejor, mire la mentalidad, porque uno viene, con su oído listo, para que Dios le hable, pero el leproso, hermano, insensible, puede el Señor, estar hablando, sabe que, mire, los fariseos, tenían ese oído, insensible, tenían al Rey de Reyes, Señor de señores, enfrente, dándole la enseñanza, y como que no lo sentían, por eso, sabe que, como otorrinolaringólogo, espiritual, yo le diría, hermano, revisemos, como está nuestro oído, porque cuando uno, mire, cuando uno reconoce, 99% arreglado, Señor, ¿sabes qué? Creo que, que a veces soy insensible, creo que vengo insensible, ¿puedes hacer algo por mi, por mi oído? ¿Puedes limpiarme mi oído? Y el Señor le va a decir, si quiero, sé limpio, vas a ser sensible a mi voz, te voy a hablar ahora, y tu vida va a cambiar, donde tú vayas, ahí voy a ir, porque hermano, la vida cambió, uno a veces quiere, como en el Antiguo Testamento, seguir la nube, pero eso era en el desierto, se levantaba la nube, y uno seguía, pero cuando uno atraviesa el Jordán, tiene otra mentalidad, uno tiene sus oídos sensibles, ahora aquí es al revés, aquí el Señor le dice, camina, camina, donde pongas tu pie, es territorio nuestro, si tú te atreves a conquistar, ahí estaré contigo, si tú avanzas, yo avanzaré, si tú te decides, te voy a restaurar, si tú sabes que las cosas vienen mejor, las vas a encontrar, porque tu oído hermano, ha cambiado, y tu oído ahora, va a entender las cosas espirituales del Señor, a ver, démosle palmas fuertes a Él, gloria a Dios, mire, voy a avanzar, mire, Mateo capítulo 13, verso 55, mirad como oís, mire pues, dice aquí, no es este el carpintero, no se llama su madre María, para los que dicen que Jesús, o que María no tuvo hijos después, y sus hermanos son Jacobo, José, ah, aquí hay uno, Simón y Judas, ¿quién es este Simón? Entonces, este Simón, ¿quién es? Hermano de Jesús, pero aquí quiero, quiero ponerle, yo lo buscaba ayer, y encontré un puntito, pero es hermano de padre y madre, no verdad, entonces es, medio hermano, entonces, este se llama Simón, Simón, ¿qué significa? Oír, entonces, ¿sabe qué? Este oye a medias, este es, esto es, que uno oye a medias, hay momentos, en que un oído funciona mejor que otro, yo conocí un par de hermanas, que me decían, hermana, en medio del culto, hermana, esto, pastor, en este oído no le oigo, hábleme en este, me decía, oyen a medias, solo oyen a medias, entonces, ¿sabe qué? Oír a medias, es un evangelio incompleto, déjeme, que le diga esto, déjeme dar un pincelazo en esto, porque me, me, me llamó la atención, por eso, son oídos espirituales, en la, cuando uno es, la persona es un otorrino, le va a decir, usted tiene un oído sordo, un oído ya no le funciona bien, y el otro está, está funcionando, pero, hermano, es oír a medias, y el que me gusta a mí de ejemplo, es un joven, que aparece en la Escritura, un joven que Jesús dice, y Jesús amó a ese joven, mire qué cosa, pero entonces, le dice Señor, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, los mandamientos, dime, que hacemos Señor, estoy bien, que hago para, para heredar la vida eterna, y el Señor le dice, sabes que todo va bien, porque no le das a los pobres, y yo creo que vas a estar mejor, ah, entonces dice, como era muy rico, dijo, me tocaron la bolsa, no, entonces no, y dice que se fue triste, oiga, porque era muy rico, si alguien me dice, donde está ese, ese, ese texto, porque mire, entonces se fue, pero Jesús siguió predicando, y dijo, el Señor, eso ya no lo oyó Él, mire, y el Señor dijo, pero aquel, que por mí, deja padre, madre, sabe qué, le voy a dar, 100 veces más, aquí en la tierra, y allá en el, y allá, la vida eterna, 100 veces más, aquí en la tierra, y sabe qué, eso ya no lo oyó, entonces sólo oyó una parte, usted sólo da, hermano, sabe qué, Él sólo oyó sembrar, pero ya no oyó lo de la cosecha, si usted lee ese pasaje, se va a dar cuenta, que ese joven rico, se fue triste, y dice, Jesús lo amó, Jesús lo estaba ayudando, pero sólo oyó la primera parte, ay, aquí sólo dar y dar, y no vio los frutos de dar, sabe qué, sólo supo que había que sembrar, pero no, no se quedó, y la otra parte del mensaje, esto sabe qué de pronto es, esto es un evangelio incompleto, porque sólo tenemos un oído, esto es medio escuchar, y entonces, estoy, estoy viendo estos pasajes, hermano, y uno tiene que decir, qué tipo de evangelio tengo yo, uno, hermano, es importante, porque medio oír, también tiene sus problemas, y cada uno de estos puntos, se pueden derivar muy, de una manera muy hermosa, para los que somos pastores, primeramente, pero de esto sirve para todos, cuando usted tenga un problema, y que usted tenga que dilucidarlo, recuerde que usted tiene, dos oídos, no oiga medias, porque si sólo oye a uno, hermano, usted se forma un juicio, y usted dice ya algo, lo emite, pero no ha escuchado la otra parte, a veces me dicen, mire pastor, pasa esto, pasa el otro, y fíjese que hizo esto, está bien hermano, te oigo, tenés razón, y qué va a hacer, voy a llamar al hermano, también al otro, para escucharlo, para poder tener, no oír a medias, hay que oír las dos partes, porque si este como es, es un medio oír, hermano, había una hermana, cuando la iglesia comenzaba, uno va aprendiendo hermano, entonces siempre llegaba tempranito, se iba tarde, no faltaba, hermano, pero sabe qué, siempre, siempre estaba muy, muy como amargada la hermana, eso sí, para servir, tremenda, pero yo decía, pobrecita esta hermana, y entonces un día, hermano, yo dije, que esta está tan amargada, pero yo adentro de mí, perdónenme hermano, uno es humano y piensa, esta hermana, si tuviera algún apodo, sería café amargo, dije yo, porque sirve y todo, pero siempre amargada, y dije yo, hermano, pobre el marido de esta, vea, tener una mujer tan amargada, nunca se ríe, solo brava pasa, está bien, de repente, un domingo llega, un señor que quiere hablar conmigo, y era el esposo de ella, y dije yo, aquí está el desgraciado este, ahorita lo atiendo hermano, claro que sí, espérame al final lo voy a atender, hoy sí, este es el que me ha amargado, esta abeja está, este desgraciado, y entonces me senté con él, y me empieza a hablar, y me empieza a contar, y me dice, pastor, ¿sabe por qué no vengo yo a la iglesia? ¿Por qué le dije, si viven aquí cerca? Entonces yo dije, a ver qué me dice, porque mi esposa se levanta temprano, no deja preparado nada, pastor, nada, y dice, claro, ella viene aquí con usted a la iglesia, viene a servir, regresa a la casa, y cuando le digo, vamos a almorzar, me dice que ella viene muy cansada, y que entonces, me prepara yo la comida, entonces digo, bueno, tal vez cenamos en la noche, y cuando, cuando la busco en la noche, me dice, yo no me voy a dejar tocar por el diablo, ay Dios santo, dije yo, mire, pues dice que el otro decía, mi amor, qué bonita venir del culto, no me toqué Satanás, ay hermano, y mira la otra Billy, que es el lío, es el lío, sabe qué, yo lo quería conocer a usted, y dije yo, Dios, aquí se me va a armar, dije yo, ¿por qué hermano? porque ella, yo no sé si ella sigue a Jesús, o lo sigue a usted, me dijo, porque mi casa no habla de Jesús, solo habla de usted, y yo por dentro, trágame tierra, trágame tierra, entonces sabe qué, conforme fui poniendo el otro oído, ya después ya, estaba oyéndole él aquí, decía, no está vieja la que tiene la culpa, decía yo, ya no hay dónde es el otro, al final hermano, logramos sentarnos, logramos hablar, y dije hermana, qué lindo que venga aquí, pero venga media hora más tarde, pero, deje hecho el desayuno a su esposo, nací él, no es cristiano, por lo mismo hermana, gáneselo, pero así como usted, no lo va a, no lo va a ganar, mire dice que cuando él se acerca a usted, usted le dice, apártate de mí Satanás, que no me toques con esas garras hermano, ay Dios santo, usted sabe qué, pude entender en los líos, oír las dos partes, oigamos las dos partes, porque si no, por eso voy a la carga, mirad cómo oís, cómo le van su examen de otorrino hoy, porque hermano, es importante, mire, déjeme, déjeme avanzar esto, ay Señor Jesús, Mateo capítulo 27, verso 32, Mateo capítulo 27, en el verso 32, cuando llegaron, a ver, verso 32, y cuando salían, hallaron a un hombre de sirene, llamado Simón, ah, aquí hay otro, el cual le obligaron a que llevara la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, a Jesús le dieron a beber vino mezclado con miel, o con hiel, perdón, pero después de probarlo, no lo quiso beber, déjeme que me detenga ahí, aquí hay dos cosas importantes para mí, que es, que lleva la cruz, y Golgota, esto es muy importante, cuando estoy leyendo a este Simón, otro, otro que es, hermano, escuchar, pero entonces dice que él, se vio en la necesidad imperiosa, de llevar la cruz, y entonces yo recuerdo que la Biblia, hermano, nos da un punto que es importante, que lo tengamos, que es lo primero que el Señor puso en mi corazón, que predicar aquí con ustedes, que veo yo que la Biblia dice, el que no toma su cruz cada día, no es digno de ser llamado mi discípulo, a ver, como sé que ese día tal vez usted no estuvo, solo le voy a dar un pincelazo a esto, una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo, una cosa hermano, es haber avanzado, haber avanzado, y otra cosa es ser solo creyente, y yo le decía a los hermanos, ya leyeron en el libro, hermano, de los hechos, cuando vino el Pentecostés, no cayó sobre los creyentes, sino sobre 120 discípulos, en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1, dice hermano, que había un conflicto, y dice que se empezaron a multiplicar, no los creyentes, los discípulos, y entonces había, Pedro tenía que ir a atender a los hermanos, llevarles la comida, y Pedro dijo, no, esto no es bueno, yo tengo que dedicarme a la palabra y a la oración, entonces voy a elegir líderes, ponga cuidado, voy a elegir líderes, pero no entre los creyentes, voy a elegir líderes, entre los discípulos, aquí, aquí le quiero preguntar, yo sé que usted es creyente, pero un discípulo es aquel, que toma su cruz cada día, y sigue al Señor, hermano, la cruz, para qué tenemos la cruz, para qué es la cruz, no hombre, con confianza, para morir, entonces, en el discipulado, y sabe qué, cuando uno, cuando uno, vea Cristo, lo pusieron en un monte, hasta arriba, lo levantaron, pero era para morir, entonces, si te ponen en alto a ti, si Dios te empieza a levantar, te van a poner en alto, sí, pero va a ser para morir, y entonces, uno empieza a ser, hermano, un seguidor, uno que recibe instrucción, uno que recibe doctrina, entonces, se convierte en discípulo, y entonces, aquí, este oír, hermano de Simón, que es de Sirene, que si usted se da cuenta, esto es en África, este es un africano, el que ayudó, a llevar la cruz, al Señor, era un hombre de color, es un moreno, que llevó al Señor, ahí en la cruz, pero lo que quiero, llevarlo yo a usted, aquí es, que esto me habla, de tener oídos, de discípulo, hermano, yo ahora que voy, de regreso, allá a mi país, llevo toda la gana, porque eso, eso lo empecé a recibir, ahora que venía aquí, con ustedes, me pasé seis horas, leyendo de hermano, del discipulado, por ejemplo, estaba Saulo, hermano, que estaba ahí complicado, que estaba ciego, cuando en el camino de Damasco, el Señor salió, y dijo, voy a utilizar a alguien, para que ore por él, perdóneme, dice, y escogió a un discípulo, no a un creyente, a un discípulo, llamado Ananías, si, usted puede leer, todo lo que está en la escritura, pero lo que me llama aquí es, este es el precio del discipulado, esto es tener, un oído de discípulo, sabe que es, empezar a crecer, amar la palabra de Dios, la doctrina, nosotros estamos en un ministerio, hermano, cada ministerio, tiene su llamado, pero nosotros estamos en un ministerio, que es de palabra, y por eso, que es, hermano, es un misterio, el poder entender nosotros, que hay en medio de la doctrina, doctrina es estilo de vida, pero para, para el desarrollo, no se quede con ser creyente, uno tiene que empezar a ser discípulo, tomar cada día su cruz, porque así como estamos, no lo vamos a hacer, el discipulado es algo más, el discipulado es, aquí puso, aquí puso el Señor su huella, aquí voy yo, este paso dio el Señor, aquí está, hermano, como saludaba Judas a Jesús, no se recuerda, como lo saludaba, de beso, con un beso lo saludaba, como, hermano, Jesús sabía que era el traidor, como se sentiría usted, que lo fuera a saludar, el que lo va a traicionar de beso, no se si uno, hermano, hermano, gracias hermano, Dios le bendiga hermano, el día que logremos soportar saludando de beso, o que nos abrace, el que usted sabe que le está haciendo mal, le digo algo, hemos avanzado, hemos avanzado, porque tú, hermano, mire, podrá sonar trillado, alguno no le gusta, pero cuando uno debe tomar una decisión, hay que preguntar, y mire, ahí va a ver que rapidito tiene usted la respuesta, que hubiera hecho Jesús, porque eso es el discípulo, el del Señor, que hubiera hecho Jesús en mi situación, por eso, hermano, ¿sabe qué? nos toca perdonar, aunque no nos hayan pedido perdón, nos toca perdonar, eso, ¿por qué? porque así fue el Señor, ¿qué? ¿qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, quería uno, si me está martillando, hermano, la mano, en lo que me martillan con esto, le doy con la otra, digo yo, ¿verdad? porque así es uno de humano, pero cuando uno tiene oído, oído de discípulo, cuando uno es como Simón, hermano, este de sirene, que lleva la cruz, y ahora, acompañó a Jesús, ¿a dónde? Al Golgota, y cuando llega al Golgota, me llama la atención, hermano, esto, esto yo no sé cada cuánto lo perdí con la iglesia, pero por eso, quiero insistir con esto, con el discipulado, quiero insistir con esto, con el oír, ¿qué hacemos con el oír? Con la palabra, ¿sabe qué? Toda la problemática del hombre, toda la problemática de las hermanas, toda la problemática de los ministros, toda la problemática nuestra, ¿sabe dónde está? aquí, es una guerra mental siempre, hermano, y por eso, cuando el Señor, mire, la mayor victoria del hombre, hermano, está en el Golgota, ahí usted lo lee, ahí llevaron a Jesús, y ahí fue a entregar su vida, ahí puso la cruz al Señor, en el Golgota, en la mente, así como piensa el hombre, así es el tal, yo le aprendí, algo que me llamó la atención, a mi primer pastor, al doctor Donel Río Paredes, él tenía un sudicho, que de alguna manera, aplica lo que estamos diciendo, él decía, el que se siente rechazado, se hace rechazable, ¿sabe qué? Porque eso es lo que uno proyecta, eso es lo que uno proyecta, entonces, yo en esta iglesia, yo le he de caer mal aquí a todos, a mí nadie me ha saludado aquí, le voy a contar una parte de mi testimonio, estando el doctor Donel Ríos, todavía en vida, por alguna situación, llevamos a mi madre, a que se ministrara, la llevamos con mi hermano Luis, y de pronto, nos dicen, ustedes, ¿dónde viven? En la zona 5, denos la dirección, pero si ustedes viven a dos cuadras, de Venecer allá, ¿lo podemos llevar allá? Sí, está bien, entonces, llevamos hermano, a mi madre ahí, a Venecer, y cuando nos damos cuenta, ahí estaba el apóstol Sergio, y entonces, hermano, dije yo Dios Santo, yo, solo oí un culto hermano, porque nos dijo, creo que el lunes, que hay hoy culto de líderes, ah bueno, quieren estar, no, pero como es de líderes, no quédense, no, usted sabe cómo es del apóstol Sergio, el que tenga hambre, que coma, el que tenga sed, que beba, y ahí nos quedamos, yo dije, de aquí no me voy otra vez hermano, yo dije, aquí ya me quedé, pero, empieza hermano, la situación, y entonces, yo llegaba, con mi hermano Luis, usted sabe, mi hermano Luis, es así de hermoso, como, como Billy, vean, son grandototes y todo, se tomó todos mis, mis pepes, decimos allá, verá, porque él si creció así hermoso, grande, entonces yo llegaba a Venecer, y todos, hola hermano Luis, gusto saludarlo, y yo, nada hermano, bueno, fue hoy, al otro día, veníamos juntos con mi hermano Luis, y entrábamos y, hola Luisito, gusto saludarlo, hola hermano Luis, y yo, nada, no me saludaban hermano, bueno, para no decirle, no avanzar en esto, le dije al apóstol Sergio, fíjate que yo creo que, no es aquí mi lugar, creo que me voy a, pero porque Germán, porque no me saludan, fíjate que entramos, y solo Luis saludan, como él es hermoso, así lindo, un osote, verdad, y yo soy hermano así, pocket, yo soy como el, aquel es el oso yogui, yo soy el chiquito hermano, entonces sabe que dijo, que me dijo el apóstol Sergio, que pasa Germán, no te saludan, entonces saludá tú, me dijo, que te falta, que te saluden, si, entonces lo que no tenés, dalo tú, anda a saludar, me da permiso, si, entonces me puse en la puerta, sin ser servidor, entonces saltó el que entraba, hermano le bendiga, Germán Ponce para servirle, hermana bendiciones, Germán Ponce para servirle, hermano, Germán Ponce para servirle, hermano al mes, hola hermano Germán, que tal, como está, hola hermano, Dios le bendiga, oiga, pero es que es, mire, es de cabeza esto, es de cabeza, el que se siente rechazado, se hace rechazable, no, yo, yo aquí no pego, no, no, yo aquí, aquí todos son santos, no, no, yo, yo no nací para amar, ya nació para mí, así se va a ir hermano, dice, encantó una señora, el día que inauguramos allá en la iglesia, entró y dijo, que iglesia esto, no señor, este es de ricos, mejor me voy, mire la pobreza, donde la tenía, en la cabeza, por eso, el punto para mí es, mirad, como oís, el oído del discípulo, hermano, así como piensa el hombre, así es el tal, mire, uno, uno, uno ve y dice, señor, a ver que dices tú de mí, y el señor le dice, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra, dice el señor, tú eres real sacerdocio, gente santa, tú eres mi familia, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y entonces la mente cambia, por eso, mire como oye, a ver, démosle palmas fuertes, a nuestro señor, gloria a Dios, hermano, como oye, por eso, y aquí vaya mezclando usted, por eso, el oído del insensible, es, el señor te dice, tú eres, eres mi hijo amado, el que tengo yo toda mi complacencia, tú eres, una lámpara encendida, va a decirnos, y como tenemos el oído insensible, ni entendemos, hermano, el oído es bien importante, para todo lo que usted va a desarrollar, pero el oído de Simón, de Sirene, es el Golgota, aquí está toda su victoria, hermano, mire, esto siempre que lo cuento, lo cuento así, porque, porque hasta me pongo, hasta molesto hombre, porque como es posible que, estos principios espirituales, lo conozcan otros, que ni son cristianos, y le den hermano, y le den resultados, fíjese que, quedó una muchacha, de mis Estados Unidos, una jovencita, y entonces, cuando queda de mis universos, usted sabe, las hermanas, o las jóvenes ahí, les ponen su corona, y algunas se emocionan, lo botan, y entre los tacones, y tal, todos los días que hay, pero, cuando ella quedó, hermano, caminaba, como que estaba, normal, tranquila, suelta, entonces, la entrevistan, y le dicen, a su corta edad, como logra usted, tener ese carácter, esa manera tan elegante, de caminar, porque no se puso nerviosa, si tú eres la más jovencita, de aquí, y sabe que le contestó ella, esto lo veo yo, desde que tengo nueve años, oiga lo que dijo, esto lo vengo viviendo, yo ya, desde que tengo nueve años, yo sabía, que este día, iba a estar aquí, mire la mentalidad, por eso, así como piensa el hombre, así es el tal, ahora, que piensa usted, de usted mismo, como se siente usted, aquí en la iglesia, allá van los preferidos, no, si usted preferido también, esto es hermano, yo sabe que, he entendido, le digo a toda la iglesia, aquí todos somos líderes, todos somos líderes, entonces uno me dijo, pero no se nota, unos ya despertaron, y otros no, pero todos somos líderes, pero si no se imagina usted, allá van los cercanos, allá van los líderes, allá van los grandes, como el que dice, si él es grande, yo soy pequeño, si ahí están los cercanos, yo soy lejano, es más, yo no soy digno de estar aquí, mejor oigo el mensaje, allá afuera, hermano, así como piensa el hombre, la batalla, la tiene usted aquí, mire, mire, aquellos que iban a entrar a Canaán, se recuerda, los dos espías, iban a entrar, y Josué y Caler decían, hombre, si ya la cobertura de ellos, es quitada, agrademos a Dios, mire la mentalidad, viendo a los gigantes, agrademos a Dios, y estos son como pan comido, pero mire los otros, aquí hay una tierra de abundancia, aquí hay leche y miel, esto es hermoso, pero nosotros le parecíamos saltamontes a ellos, y ellos así nos miraban a nosotros, pero Josué y Caler dijo, imagínense un saltamonte, es un grillo, y el gigante, entonces mire la mentalidad, que pequeños que somos, nos van a destruir, y mire la mentalidad de Josué y Caler, que es lo que somos, langostas, ok, ok, y a ver que dice la escritura, dice, lo que se comió la oruga, el pulgón, el saltón, el revoltón, la langosta, y dice Dios, mi ejército, que yo mandé, ah, entonces Josué y Caler dijeron, somos parte del ejército de Dios, y sabe que dice la Biblia, las langostas, no tienen un rey, que se mire, van sin rey, sin rey visible, nosotros podemos ser pequeños, pero cuando somos la iglesia, todos los miembros juntos, somos el ejército de Dios, y nada, hermano está, que no podamos alcanzarlo, la bendición de Dios, es nuestra, la mentalidad, por eso, mire como oye, hermano, todos lo sabemos, la Biblia dice, verdad, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, el no puedo, hay que quitarlo, pero aquí está, o aquí está en la cabeza, no, yo no voy a hacer, yo no voy a poder, cambie su forma de oír, tenga un oído de discípulo, me queda unos minutitos, para terminar, Hechos 18, este le fueron un pincelazo, por el tiempo, pero Hechos, a ver, perdón, Hechos, a ver que, 8, perdón, 8, en el verso 17, entonces, dice que estaba, ahí los apóstoles, y ponían manos, la gente recibía el Espíritu Santo, verso 18, 8, 18, cuando Simón, ah, aquí hay otro oír, vio que el Espíritu, se va por la imposición, de las manos, de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dame también, a mí esta autoridad, de manera que todo aquel, sobre quien ponga, mis manos, recibe el Espíritu Santo, usted sabe la historia, Pedro le dijo, tu plata perezca contigo, porque pensaste, que se puede obtener, el don de Dios, con dinero, arrepiéntete, de tu maldad, ok, otro Simón, ¿sabe qué? este oye, y qué quiere hacer con lo que oye, quiere comerciar, con el Evangelio, este es comercio, hermano, de cosas espirituales, esto sabe que es, es oír, para ver cómo subir, pero, pero, con métodos humanos, y claro, aquí es dinero, usted puede buscar, simonía, por Simón, creo que la teología dice, simonía es, el tráfico de dones espirituales, es el comercio, de dones espirituales, se recuerda de Balaam, el profeta, empezó a alquilar, su don, entonces, hermano, yo veo aquí, en este, por eso, mire cómo, cómo, oye, este era Simón, un ex mago, y cuando le dice, Pedro, aquí no tiene ni parte, ni suerte, aquí no es con dinero, este es un regalo, esta es gracia, que Dios da, Él lo da al que lo busca, y entonces, ¿sabes qué? estás amarrado, tienes ahí un lazo de iniquidad, y entonces se arrepiente, dice, no Pedro, que no me pase eso, voy a corregirlo, eh, mirad cómo es, que están traficando, con las cosas espirituales, hermano, usted lo sabe, usted lo, todos lo miramos, yo digo, por eso es que el Evangelio, a veces se están atacados, yo, usted seguramente lo ha oído, vamos a hacer una ofrenda, ¿dónde están los de mil dólares, que vengan? Ay, la digo yo, esto es, esto es un asalto, a Biblia armada, ver hermano, que cosa terrible, y todavía hay uno, no me lo contaron, yo lo vi, los que van a traer 100 dólares, vengan acá, y una señora pasa, y yo traigo un bien, de a 20, quítese de aquí, ahorita son, hermano, yo digo, y de dónde sacarán, no habrán leído, que Jesús hermano, vio cómo echaban ahí las ofrendas, y dijo Jesús, espérense, le dijo, espérense, quiero dar una lección, aquí me pasaron mucho rico, si dieron bastante dinero, pero dieron, de lo que le sobraba, pero aquí hay una hermanita, que dejó dos moneditas, dos blancas aquí, quiero darles una enseñanza, esta ha dado, todo, porque dio, de todo lo que ella tenía, entonces el Señor no dijo, aquellos que dieron mucho, los voy a bendecir, y a esta que dio poco, no, vio el corazón, pero mire usted a Simón, este, como venía de, de ser mago, de esas situaciones, de que se compran, hermano, todo con dinero, por eso, mirad cómo es, y yo también, mirad Germán, cómo vais, porque ya, se te está acabando el tiempo, pero voy a terminar, llevo seis, y yo casi ando, con estas siete, Lucas 2.25, ahorita termino, esta me encantó también hermano, Lucas 2.25, había allá, en Santiago, de Chile, un hombre, que se llamaba, Simeón, y este hombre, era como todos, los de aquel lugar, justo y piadoso, esperaba la consolación, de Israel, y el Espíritu Santo, estaba sobre él, y por el Espíritu Santo, se le había revelado, que no, vería la muerte, sin ver a Cristo el Señor, movido por el Espíritu, fue al templo, mire, mire que lindo, el oír del Espíritu aquí, regáleme dos minutos, oiga, y dice, que fue movido hermano, por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús, le trajeron, para cumplir por el rito de la ley, que estaba el Señor, tomó al niño, sus brazos, y dijo Señor, permíteme que tu siervo, se vaya en paz, conforme a tu palabra, déjeme que le diga algo, este es otro Simeón, pero este me encanta hermano, porque este, oye, y oye de la venida del Señor, y lo tiene tanto, en su corazón, hermano, que él, le pone fe, porque el Espíritu, le dijo, que no se hibre de esta tierra, sin ver al Señor, mire que bonito, entonces, en vida lo iba a ver, vivo lo iba a ver, y tal vez, voy a correr un poquitito, porque estoy, meditando en esto, no quiero que se me escapen, Filipenses, capítulo 3, verso 11, porque ahí habla, de que, de una mejor, hermano, resurrección, seguramente, no voy a poder derivarlo todo, pero, eso se llama, exanastasis, la oportunidad, de ver al Señor, sin haber muerto, hermano, todos estamos, ¿cuánto estamos esperando, la venida del Señor, mire, ese es el oído, el oído, de que uno oye, de que el Señor ya viene, y usted está presto, está listo, ¿qué es lo que está haciendo, el apóstol Sergio, en todo el retiro? velad y orad, porque el tiempo, hermano, señalado, ya viene, entonces, este oír, hermano, de la esperanza, de la venida del Señor, ahí lo tenemos, yo le puse, el oír de la exanastasis, ahora, lo que me llamó la atención, y se lo voy a leer, y voy a orar por ustedes, que en Filipenses 3, 11, es el lugar donde aparece esto, esa palabrita griega, exanastasis, pero, lo que quiero es, que vea la mentalidad, de este oír, dice 3, 11, a fin de llegar, en el original, a la exanastasis, la oportunidad, de ver al Señor, sin haber muerto, como Elías, como Enoch, que se yo, tal vez, como Pedro, como Juan, hermano, pero lo que quiero llevarlo, es esto, viene Pablo, y dice, no que lo haya alcanzado, dice, o que haya llegado, a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello, por lo cual, también fui alcanzado, como el que dice, yo quiero ver al Señor, ¿cuántos queremos ver al Señor? Mire, yo quiero ver al Señor, entonces, hermanos, yo mismo no considero, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, prosigo hacia la meta, del supremo llamamiento, de Dios, el supremo llamamiento, que es, que nos vayamos con el Señor, pero oiga esto, este es el verso, que le quería leer, para orar, así que todos, los que hayamos alcanzado madurez, tengamos esta actitud, ¿cuál actitud? de esperar ver al Señor, oiga, y si en algo, tenéis una actitud distinta, eso Dios, te lo va a revelar, pero entonces, yo quiero llevarlo a esto, para mí esto, es tan lindo, lo estaba leyendo hoy en la mañana, ah, entonces, la mentalidad, por el oír, sabiendo que el Señor, hermano, está tan cerca, las señales, todas están listas, usted me pregunta, a mí no falta ninguna señal, esto puede ser en cualquier momento, pero su oír, su oído tiene que ser, Señor, estoy listo, cada, cada día Señor, voy a orar por otra cosa, pero Señor, tenme por digno de escapar, entonces, ¿sabe qué? dice ahí, ustedes tengan ese sentir, de que se van a ir, de aquí de la tierra, sin ver muerte, esto es lo que está diciendo ahí, tengan esa forma, de pensar por su oído, oiga, y si no va a ser de esa manera, Dios se lo va a revelar, pero usted sabe qué, mientras Dios no le revela otra cosa, tenga un oír de esperanza, de ver al Señor, con sus ojitos cerrados, Padre, en el nombre de Cristo, gracias por esta mañana, porque, nos has hablado, de la necesidad, mi Dios, de poder cuidar, nuestros oídos, sabe como, como un acto profético, ponga su mano, en su oído, y dígale Señor, trabaja con mi oído, ah Señor, yo quiero tener, ese oído, Señor, quita toda dureza, límpiame, lávame, ah Señor, en el nombre de Cristo, límpiame de toda lepra, de toda contaminación, quiero conocer, tu Evangelio completo, Señor, esta primera parte, de este domingo, pongo mi mano, sobre mi oído, para que me des, un oído de, de discípulo, en el nombre de Cristo, y que nunca Señor, olvide, que nunca se pierda, Señor, esto que hemos estado, en medio de todo el retiro, de aprender, de tener cuidado, de lo que oímos, y como lo oímos, pero yo quiero Señor, tener la actitud, de esperarte, todos los días, quiero ser como este, Simeón, Señor, que estaba en el templo, que tu espíritu, lo guiaba a toda verdad, y a toda justicia, trabaja mis oídos, Señor, trabaja mis oídos, quita toda insensibilidad, dame obediencia, guíame, háblame, que pueda oír tu voz, destapa mis oídos, toda sordera espiritual, quítala mi Dios, y te pido, que tu voz, pueda ser escuchada, guíame a toda verdad, toda justicia, y que Señor, cada día que amanezca, no se me olvide, que ese día, tú puedes venir por mí, lo creo, lo recibo, y pongo mis oídos, Señor, dedicados y consagrados para ti, gracias al Padre, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. En nuestra identidad, se esconde un nombre, un propósito, una herencia, es aquel que rompe la matriz, el que bendice su tierra, el primero al sacrificio, es el de la doble porción, el primogénito entre los muertos, el que rasgó el velo en dos, él es el vencedor, Santiago en Llamas 2023, primogénito, la herencia de la doble porción. Gracias.